Chile, te quiero Escuchamos Te escuchamos Un parque nacional tiene un espacio abierto de cientos de hectáreas Y tiene un aforo de 100 personas por día Un mall deja entrar a 7000 personas en simultáneo Esto es bien ridículo Parece que nos quieren enfermos y comprando Porque claramente es mucho más sano estar al aire libre Fortaleciendo nuestro sistema inmune, haciendo deporte Pero encerrado en la locura consumista Bueno, voy a botar alegremente este proyecto Porque la cruz a los cumbres ha sido siempre un reclamo de daños Por parte de los deportistas de montaña Pero ahora hay una serie de restricciones Y uno pasa si el guardia está bien de humor Pero por eso estas decisiones no pueden quedar supeditadas Al estado de ánimo de alguien Mucho menos el criterio de carabinero O de nuestra transnacional forestal Dueña de nuestras aguas O de nuestros recursos naturales Por eso pido atención a la sala Intenté ingresar una pequeña indicación Que deje sin efecto Eso de exigir Que se demuestre un interés ¿A qué tengo que demostrarle? ¿Qué voy a hacer? Es una pésima reacción esta Igual me voy a tener que votar en cuenta ¿Qué sabes de cordillera? Si tú naciste tan lejos Hay que conocer la piedra Que corona el ventisquero Hay que recorrer callando Callados los atajos del silencio Patricio Más Debería haber sido Premio Nacional de Literatura Y también se debe haber pedido No se escucha señor diputado Parece que ahora sí Ya Yo estaba cantando la canción de Patricio Más Arriba de la cordillera Y él debió haber sido Premio Nacional Y por su muerte se debe haber pedido Un duelo nacional Fue muy pésimo eso que se hizo De no considerar a esta gran artista Que le cantó a la cordillera Como duelo nacional Gracias señor presidente Chile Me quiero Chile Me quiero